Repite eso ¿Hablamos de lo que te tortura o esperamos a flashback en el tercer acto? Ay, ya vete a la verga No tengo idea de cómo salvar mundos Pero tú, sí Créeme niño, jamás fui un héroe Fuiste un X-Men Fuiste el X-Men Me está churreando la tanga Una mega secuencia y cámara lenta ¿Quién sabe si vives o mueres?